Hola a todos, ¿qué tal estáis? Ya estoy por aquí otro día más y hoy traigo un super haul porque esto es una pedazo de caja de la marca Starwax. Me lo han enviado ellos, así que comenzamos. Bueno, pues lo primero de todo, dar las gracias por el pedazo paquetón que me han enviado porque aquí hay de todo y más. Iremos probando poco a poco. Si escucháis un poquito de ruidos que tengo puesta la bola de olor para que me ambiente un poquito lo que es la casa y bueno, pues se escucha un poquito. Y eso, voy a ir sacando cosas para enseñaros. Hoy vamos a probar alguna cosita y ya pues con los días pues iremos sacando cositas nuevas. Ahí está la bola de olor. Ya la veis. Que hace un poco de ruido, hombre, si me acerco se escucha más. Pero bueno, ¿qué es eso? ¿Vale? Entre eso y los ventiladores pues hay ruido. Bueno, venga, vamos a empezar a sacar. Mirad, esto de aquí es un cepillo que sirve tanto para alfombras, moquetas, sofás e incluso hasta para encima de la cama, las colchas y demás. Es para sacar pelos. Pero si tenéis mascotas pues todavía mejor. ¿Vale? Porque va súper súper bien. La verdad es que yo tengo uno de estos en rosa y va muy bien. ¿Veis? Es de goma para tejidos y pelos animales. Atrapa el polvo, pelos, una cara elimina el polvo y la otra es para tejidos delicados. ¿Vale? Una para tejido resistente y el otro delicado. Y pone cepillar suavemente después del uso, eliminar el mayor número posible de pelos manualmente. Y después se puede mojar con el agua, se lava bien, lo dejamos secar y ya lo tenemos listo. La verdad es que funciona muy muy bien. Vale, mira, por aquí me sale un jabón. Este es de... Creo que es de piel de búfalo. Este para las manchas y así. Creo que funciona súper bien para las manchas así difíciles. Ya miraremos a ver qué hacer con él, pero tiene muy buena pinta. Vale, otro clásico que esto sí que yo lo he probado es el jabón de Marsella en escamas. Este se deshace muy bien y huele muy bien, pero no todos los escamas se disuelven bien. Y este es una pasada. Esto es una bolsita de medio kilo creo que es. Ah, 750. Que lo tengo aquí delante. Y nada, ya nos pone que nos dura esto hasta 225 lavados. Así que imaginaros. Mirad que tengo aquí. Esto no sabía yo que tenían rasqueta para la vitro. Así que súper bien. No sé. Yo no tenía conocimiento de que tuvieran de esto. Y nada, pues eso. Esto simplemente pues es una rasqueta. Nos pone cómo se utiliza y demás. Pero bueno, que es para placas de inducción, vitrocerámicas y ventanas. Vale, tengo por aquí también el jabón de Marsella, pero en taco. Que estos van súper bien. Tanto para las manchas como para diluir y demás. Me gusta muchísimo. Es el típico, típico, típico. Luego otra cosa que me gusta mucho, que yo la compré en Amazon. Y mirad que bien que van... Ellos me han mandado otro. Es el cepillito este para las juntas. Bueno, esto es una maravilla y es que va súper bien. Sobre todo para la mampara, para esos recovecos que quedan y no llegamos. Esto es una maravilla. Pero una maravilla. Así que nada, ahora ya tengo otro. Y fenomenal. Mirad, me han puesto una botellita de estas de spray vacía. Pues por si yo me quiero hacer algún limpiador. Porque podemos hacer muchísimas cosas con todo lo que me han mandado. Así que súper bien. Esto de aquí también lo tengo yo porque me lo mandó Esther. Y esto es otra maravilla. Esto es para los grifos. Y os lo deja de verdad. Perfecto. O sea, tenéis un reel creo en Instagram. No sé si lo subí a YouTube. Pero esto deja el grifo. Si lo juntáis con alguno de los limpiadores que yo suelo sacar, pues maravilla. O sea, maravilloso. Me gusta muchísimo. Mirad algo nuevo y que yo no he probado y estoy deseando. Piedra de limpieza de Starwax. Que están desde 1946. O sea, imagina. Pues limpia, desengrasa y brillanta. Esta creo que la venden en Leroy Merlin. Y mirad, nos dice que sirve para zapatos, el baño, picas, las llantas, cubiertos. Para imaginaros la caravana. Algún día llegará. Piscinas, muebles, etcétera, etcétera. Ya sabéis que esto sirve para todo y más. Y tengo muchas ganas de probarla, la verdad. Bueno. Esto de aquí, bicarbonato de sodio, que lo utilizo un montón. Y además podemos hacer muchísimas cosas con él. Y tienen recetitas y demás. Si os metéis en la página web o en Instagram, tienen recetitas. Así que súper bien. Bicarbonato de sodio, que lo utilizamos para muchísimas cosas. ¿Qué más me sale por aquí? Cristales de Sosa, que también lo podemos utilizar para varias cosas. Sobre todo, mirad, para limpiar la cocina. Aquí nos dice cómo se tiene que hacer. Así que súper bien. Mirad, 3 cucharadas para limpiar las placas de del fuego, para campanas, puertas del horno. Pues tenemos que diluir 3 cucharadas soperas de cristales de Sosa y una cucharadita de jabón negro en un litro de agua caliente. Y ya tenemos pues para limpiar eso. Así que súper bien. Vamos a ver cómo voy poniendo esto porque aquí hay de todo. Pero de todo es de todo, ¿eh? De todo. Es que ni os lo imagináis. No hay cosas que no había visto en la vida. Mirad. Esto de aquí es para quitar, para disolver, mirad, cintas de tapar, adhesivos, limpia tejidos. O sea, es para esto, ¿vale? Para disolver. Mirad, aquí sale. Cintas de tapar, etiquetas, pegamento, elimina todo tipo de grasa, aceite de motor, rotulador, chicle, barra de labios. Ideal antes del lavado. Puede utilizarse en azulejos, vidrio, loza, parquet laminado, tejidos, acero inoxidable y dice que huele a naranja. Pues mirad, otra cosa que yo no la conocía y me súper encanta. Mirad esto también. Un limpiador para el horno. Pone que es ideal para asador y barbacoa. Pues esto estoy deseandito también de probarlo. Dejamos que se ensucie un poquito más el horno. Y pone que desengrasa en profundidad sin esfuerzo. Esta botellita de aquí, que mirad, esto es aceite, aceite 100% pata de buey. No sé, pone el auténtico. Esto es para los zapatos, ¿no? Limpia el cuero con agua jabonosa. Pues no sé. Es ideal para el mantenimiento de piel y de cuero. Nutre, hidrata, rehidrata e hipermeabiliza. Hipermeabiliza. Mire ya. Uy. Aporta flexibilidad y brillo a las pieles y cueros más resecos, tal, tal. Chaquetas, sofás, tapicerías. Ah, pues mira, mi suegra tiene los sofás de piel. Yo, como a lo mejor esto no le doy uso, se lo llevaré a ella, que seguro que le saca buen rendimiento. Así que, muy bien también. Es que hay de todo, de todo. Mirad, polvo, quita manchas. Elimina las manchas de grasa y limpia en seco. No sé. Esto, mirad, lleva aquí... No sé. Esto no lo había visto yo en mi vida. Sal de acedera, que también... Esto es ácido oxálico. Blanquea. Elimina manchas de óxido y mucho más. Esto sí que yo algunos los tengo y bueno, ya los he utilizado. El percarbonato, otro clásico. Y ácido cítrico. Otro clásico. Esto lo vamos a utilizar hoy. Voy a ver si ordeno esto un poco y vuelvo. Más cositas que me salen por aquí. Vinagre blanco. Este tiene una acidez del 9,5. Perfecto. Este tiene aroma a limón y además nos viene ya con la botellita, que es como esa de ahí. Estas pistolas son una maravilla. Así que fenomenal. Y ahora vienen cosas que yo no he probado y estoy como una niña pequeña cuando vienen los reyes magos. Mirad, jabón de Marsella ya líquido para utilizar. Mirad, con su botellita dispensadora. Es que me muero del amor. O sea, casi un litro. Y aquí nos dice para qué sirve, etcétera, etcétera. Me encanta. Luego tenemos jabón de Alepo. Aceite de vallas de laurel. No lo he probado nunca. Ideal para la... Para la lejía. Sí, ¿no? Para la lejía, el jabón, lavavajillas y otros trabajos de desengrasado. Para la lejía. No entiendo esto. Bueno, tengo que mirarlo. Pero aquí creo que pone para la lejía. Bueno, si no, yo lo miraré y os diré. Pero es que yo esto... A ver. Para una limpieza rápida. Para un jabón de lavavajillas. Para un... Vale. Jabón de lavavajillas. Y para limpieza rápida. No sé. A ver, pone que es el jabón más antiguo del mundo. Las princesas y sultanes de los palacios orientales tenían un tal, tal, tal. Bueno, mirad, ya lo miraremos. Porque yo, si no, me puedo tirar aquí todo el día mirando y leyendo y demás. Jabón de Alepo. Este sí que lo hemos probado. Me encanta. Jabón negro con aceite de oliva. Esto es un jabón potásico. Y ya os digo que le da mil vueltas. Lo siento, pero le da mil vueltas al jabón Beltrán. Vale. El jabón Beltrán, además, tiene un olor que no lo aguanta ni Dios. Porque es que eso huele fatal. Aunque después nosotros... Yo, por ejemplo, le ponía vinagre de limpieza y demás. Y, bueno, le quitas un poquito el olor. Pero es que esto le da mil vueltas y encima esto ya nos viene líquido. Vale. O sea que muchísimo mejor. Así que este jabón potásico me súper encanta. Después, ¿qué más tengo? Mirad, limpiador de juntas negras. Así que esto para el baño me viene ideal. Estaba yo loca por probarlo. Todo esto tenéis en Amazon. Uy, que se me va, Mireia. Mira, en Amazon y en Leroy Merlin también hay cositas. Mirad, también me han mandado un desatascador súper potente. Y tan potente porque lleva un 30% de sosa cáustica. Así que con esto hay que tener cuidadito. Luego esto me parece que es un limpiador para vitro. Pues fenomenal también. Ahora lo pondré de manera que lo veamos todo. Y para terminar, que flipar como tengo esto. Este de aquí que es limpiador desengrasante, plancha y barbacoa. Disuelve la grasa y los residuos. Pues este a lo mejor incluso me viene bien para llevármelo al camping. Pues mirad, fenomenal. Fenomenal. Lo regolo otra vez y vuelvo. Bueno, pues mirad, es que me falta esta encimera. Es que no me cabe nada. No me cabe casi ni en el plano. Pues os hago un repaso. Cepillo para juntas. Un limpiador para los grifos. Que aquí también podemos poner el detergente, si queremos. Limpiador, tapecerías y para limpiar pelos de mascotas. Un rascador para la vitro. Piedra de limpieza. Limpiador de horno. Una pedazo de pastilla de jabón de Marsella. Cristales de sosa. Bicarbonato. Ácido cítrico. Por ahí una botellita vacía para hacer nuestro preparado. Limpiador y desengrasante para planchas y barbacoas. Limpiador de juntas para la vitro. Jabón de Marsella en escamas para hacer nuestro propio detergente. Jabón de Alepo. Aceite 100% pata de buey para cueros y pieles. Desatascador con sosa. Un vinagre blanco de limpieza. Esto es para quitar y despegar lo que son chicles, manchas de rotulador, pegamentos, etc. Piedra de limpieza creo que ya lo he dicho. Por ahí tenemos sal de acedera, percarbonato, un jabón de piel de búfalo, un polvo quita manchas, jabón líquido de Marsella y jabón negro potásico. ¿Qué os parece? A mí me super encanta. Y ahora, como tengo aquí tantas cosas, voy a utilizar el jabón de Marsella para lavar trapos y valletas que tengo por aquí. Y voy a hacer un suavizante con ácido cítrico y perlas de olor que me pidió Mónica. Así que, estaros atentos que ahora sí, comenzamos con las recetas. Vale, aquí nos dice cómo diluirlo para hacer un litro y medio de jabón, pero yo quiero utilizarlo tal cual. Entonces dice que hay que poner unos 125-150 mililitros para una dosis. Vale, entonces lo voy a poner aquí y vamos a lavar eso, lo que os he dicho. Aquí que tengo, ¿veis? Trapos, valletas, etc. Vale, pues ya lo tengo aquí. Así es. Ni muy líquido ni muy espeso. Vamos a probar a ver qué tal. Os voy a enseñar un poco, bueno, las valletas que tengo aquí son de polvo, la he estado limpiando. Estas de aquí, que son las que uso para hacer desinfectante. Que, bueno, si no me seguís por Instagram, pues os lo habréis perdido. Aquí hay más. Estas, ya las, como las tengo que volver a hacer, lo grabaré para que lo veáis también en YouTube. Esta de aquí. ¿Veis? Más de estas. Tengo por aquí otro trapo. Otra valleta. También lavo, ya que estoy, la bolsita donde las guardo. Y también voy a lavar esta, que es la que tengo ahora en uso. Y creo que ya está. Así que, vámonos a la lavadora. Bueno, como yo tengo el detergente aquí, lo voy a poner tal cual. Ya he puesto ahí eso dentro. Y esto lo voy a meter ahí. Y listo. Vamos a ver qué pasa. Ah, suavizante ni se os ocurra. Lo que vamos a hacer, como mucho, es poner aquí un eliminador de olores. ¿Vale? Y nada más. Vale, mis valletas tampoco es que estén súper mega sucias. Así que yo lo voy a poner en el Ion Wash de 59 minutos. Voy a bajar esto a 800 y así ya está. Si estuviese muy sucio, pues ya me iría a ponerlo a algún programa que fuera más alto. Pero así ya está bien. Así que, cuando acabe, miramos a ver. Ahora vamos a hacer el suavizante de ácido cítrico con perlas de olor. Vale, ya tengo aquí la botella. Es de un litro. Por cada litro de agua vamos a poner tres cucharadas soperas de ácido cítrico. Y después, Mónica me preguntaba si se le puede añadir perlas de olor. Puedes añadirle perlas de olor. Lo que pasa es que el suavizante con ácido cítrico se hace para que sea lo más ecológico y lo más natural posible. Evidentemente, es lo mismo que cuando hacemos el del vinagre. Pero, si añadimos perlas de olor, un tapón de perfumador, pues ese efecto de 100% natural, pues ya no lo vas a tener. Pero bueno, a ti lo que te interesa es saber si se puede añadir unas perlas de olor, un tapón de suavizante, un tapón de perfumador o incluso podríamos añadirle unas gotas de esencia. ¿Vale? Puedes hacerlo sin ningún problema y ahora vamos a hacerlo aquí. Mira, he encontrado esto que me lo dio Esther. Que yo, fijaros, he utilizado muy poco porque se me olvida. De hecho, está ahí, que tiene hasta polvo. Esto también lo podrías poner porque esto es natural. ¿Vale? Pero bueno, eso. Perlas. Yo voy a poner estas de Deter Solin porque no es que me emocionen mucho a la hora de lavar. Me gusta más la otra en vez de bolitas, pues lo que son perlas. Lo vamos a poner aquí dentro, vamos a esperar que se disuelva. Y también voy a poner el ácido cítrico. Voy a por el trípode que necesito a las dos manitas. Voy a poner aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, esto prácticamente casi está. Hay que seguir. ¿Veis? Queda todo aquí. Pero es lo que he dicho. Hay que agitarlo para poder utilizarlo siempre. Se va a quedar separado. Es normal. Bueno, las valletas. Esta, a ver. Esta está muy bien. Esta exactamente igual. Maravilloso. He quedado muy bien. Las blancas que uso para desinfectar. Perfectas. El trapo también súper bien. Otra más por aquí. La que estaba yo usando ahora. Esta la voy a dejar ahí ya, aunque esté húmeda. Y el trapo que utilizo cuando acaba el lavavajillas para poner este... Eh... Le regalo a mi suegra. Eh... Para el lavavajillas. Y... Aquí queda otra de las blancas. La bolsa. Y nada, la arielita donde he puesto el jabón. Pues nada, eso ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado. Yo os espero en el próximo vídeo. ¡Chao! Adiós.